¡Buen Domingo! Este es el resumen semanal de Religión Digital. Una semana, un comienzo de mes de septiembre, marcado por el viaje del Papa Francisco a Asia y Oceanía, a la última gran frontera del Este Papal. A Francisco solo le quedaba visitar el continente oceánico, ya lo ha hecho. Un viaje que ha demostrado que a sus 87 años el Papa Francisco está más vivo que nunca, pese a los agoreros de siempre. Un viaje que ha demostrado su vitalidad, que ha dado un impulso tremendo al diálogo interreligioso, en el que no se han callado muchas verdades, en el que se ha visto un Papa muy fresco, mucho más que algunos de los que le acompañaban. Por cierto, nos ha dejado muchas perlas esa misa de Timor Oriental con 700.000 personas, el encuentro con sacerdotes ancianos, el encuentro con las autoridades de los cuatro países que ha visitado el último momento con los jóvenes antes de abandonar Singapur, un país de contrastes. Ha sido un viaje auténticamente fundamental para entender esta parte de pontificado. Y como siempre, el viaje ha tenido una rueda de prensa final en la que el Papa no ha dejado a nadie indiferente. En nuestro ámbito, en el español, anuncia que quiere, que está pensando un poco en viajar a Canarias, que sería la última gran frontera de la migración tras Lampedusa y Lesbos. Una llamada de atención a todo lo que está sucediendo. Y a esos agoreros que ven a la migración como solamente, como un problema, reivindican que los migrantes son delincuentes. Bueno, en Estados Unidos algunos dicen que hasta comen animales domésticos. El Papa también habló de Donald Trump y de Kamala Harris. Abundó en la teoría del mal menor, hay que votar y hay que ir a votar. A uno de los dos criticó a la candidata demócrata por su defensa del aborto, pero también a Donald Trump, por sus ataques constantes a la dignidad de las personas migrantes. El Papa también se pronunció por la situación en Venezuela y recordó que las dictaduras tienen las patas muy cortas. Siempre acaban cayendo, afortunadamente. También habló de los abusos de la BPR en un momento en el que los obispos franceses han abierto los archivos respecto al fundador de la comunidad de Emaús. Para que se conozca toda la verdad, aquí en España también se tiene que hacer. No tenemos que estar de vacaciones con respecto a los abusos. En España el presidente de la Conferencia Episcopal sigue penando sus malogradas declaraciones sobre el alcalde de Evita, las víctimas, las asociaciones de mujeres, cristianos por el socialismo, redes cristianas, distintas asociaciones católicas han pedido que pida disculpas, que pida perdón a las mujeres y a las víctimas de abusos o bien que le imita. Nos tememos que no hará ni una cosa ni la otra. Y en Belorado tenemos un nuevo capellán fake, un sacerdote argentino que siguiendo la senda del obispo fake brasileiro y de algunos obispos tuquistas está encardinándose en Belorado y ofreciendo alguna atención pastoral que no está reconocida por la iglesia a las ya ex monjas excomulgadas de Belorado. El culebrón que tendrá mucha continuidad y que les contaremos aquí, como siempre, en Religión Digital. ¡Muy buena semana! ¡Muy buena semana!